La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Sean todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 23 de septiembre, jueves de la vigésimo quinta semana del tiempo ordinario. Mes de la Biblia y en el marco del año jubilar altagraciano y del año de San José. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, Televida. Oramos por los siguientes difuntos. Hoy ha venido para celebrar con nosotros el Padre Geraldo de Olio de la Parroquia San Juan Bautista del sector de Bella Vista. Y su acompañante, el diácono Rafael Martínez Cordero. Con fe y esperanza nos disponemos para dar inicio a esta Santa Misa. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Antes de empezar estos sagrados misterios, reconozcamos ante el Señor nuestro Dios todos nuestros pecados. Yo confieso ante el Padre, del Hijo y 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 del Hijo. Nuestro Señor, Dios Padre, bendiga a nosotros, bendiga a nuestro pecado. Y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad Señor ten piedad soy pecador ten piedad ten piedad Señor ten piedad soy pecador ten piedad y de mi Cristo apiádate contra ti yo pequé ten piedad Señor ten piedad soy pecador ten piedad Oremos recibe Señor en tu bondad las ofrendas de tu pueblo para que cuanto creemos por la fe lo alcancemos por el sacramento celestial por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Amén. Amén. Comienzo de la profecía de Ageo El año segundo del rey Darío el primero del mes sexto la palabra del Señor fue dirigida a Sorobabel hijo de Seatiel gobernador de Judá y a Josué hijo de Josadad sumo sacerdote por medio del profeta Ageo Esto dice el Señor del universo este pueblo anda diciendo No es momento de ponerse a construir la casa del Señor La palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo Y es momento de vivir en casas lujosas mientras que el templo es una ruina Ahora pues esto dice el Señor del universo pensad bien en vuestra situación Sembrasteis mucho y recogisteis pocos comisteis y no os llenáis bebís y seguís con sed Os vestís y no entráis en calor el trabajador guarda su salario en saco roto esto dice el Señor del universo pensad bien en vuestra situación Subid a la montaña traed madera construid el templo me complaceré en él y seré glorificado Dice el Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor ama a su pueblo El Señor ama a su pueblo Cantad al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su creador Los hijos de Sion por su rey El Señor ama a su pueblo Alabad su nombre con danzas Cantadle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes El Señor ama a su pueblo Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con vítores a boca Y es un honor para todos sus fieles El Señor ama a su pueblo Aleluya 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 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el tetralca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros, en cambio, que había aparecido Elías, y otros, que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía, A Juan lo mandé a decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A mí siempre me llama la atención cómo termina este Evangelio de San Lucas, cuando nos narra aquí la preocupación de Herodes, porque lo que se decía de Jesús, y como termina el Evangelio decía, y Herodes tenía ganas de verlo, o sea, tenía deseo de ver a Jesús. Aún siendo Herodes lo que fue, su corazón, ya sabemos lo que había en su corazón, tenía ganas de ver a Jesús. Y esto, podemos nosotros hacer una pequeña reflexión de muchísima gente que uno ve que aparentemente tienen un corazón duro, son difíciles, son personas que tú dices, que son roca izquierda, que tú dices, pero esa persona tiene maldad en su corazón, no piensa bien. En el fondo es un pobre desgraciado, pobre diablo, podemos decirlo así. Y Herodes era, como podemos decirlo, ese tipo de personas, representa en esta ocasión, este tipo de personas, gente que no se habían topado nunca con el amor de Dios, que nunca se habían topado con el amor verdadero. Porque cuando uno realmente tiene un encuentro personal con Jesucristo, eso te transforma. Si tú tienes a Jesús, pues que se te note. O sea, aquel que se ha encontrado cara a cara con Jesucristo, aquel que ha tenido un encuentro con Jesucristo resucitado, no es verdad que puede seguir igual. Tiene que darse en esa persona una transformación. Y hay muchos Herodes en el mundo, en nuestra familia, donde sea, en muchísimos sitios, personas que realmente aquí en el fondo de su corazón tienen ganas de encontrarse con Jesús, tienen ganas de encontrarse con el verdadero amor. Ojalá que también nosotros tengamos ese deseo para que Dios también nos transforme nuestra vida y nuestro corazón. Que así sea. Amén. Presentemos al Señor nuestro Dios todas nuestras súplicas y peticiones. Por las comunidades cristianas, para que sean una manifestación creíble de la gloria de Dios que quiere salvar a los hombres, oremos al Señor. Que lo amamos, óyenos. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y los diáconos, para que iluminen con sus vidas la existencia de los hombres y les muestren caminos válidos para buscar el reino de Dios. Oremos al Señor. Que lo amamos, óyenos. Por nuestros gobernantes, para que el Señor les conceda una mirada lúcida para descubrir las injusticias de nuestra sociedad. y una voluntad firme para ayudar a los más desfavorecidos promoviendo la justicia, la paz y el bien común. Oremos al Señor. Que lo amamos, óyenos. Acuérdate, Padre Santo, todas estas peticiones que te hemos hecho y esas que se quedan dentro de nuestro corazón que solo tú conoces. Por los méritos de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. 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 Si yo no puedo hacer nada, si yo no puedo hacer nada, si no es por ti, mi Dios. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos, recibe Señor en tu bondad la ofrenda de tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe, lo alcancemos por el sacramento celestial. Por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Todavía peregrinos en este mundo, no solo he experimentado la prueba cotidiana de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Pues esperamos gozar de la Pascua Eterna, porque tenemos la primicia del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote lleno de alegría, diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor desde el universo. Lleno se sale el cielo y la tierra de su gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Lleno se sale el cielo y la tierra de su gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Osana en el cielo, osana en el cielo. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de su Cristo, tu Hijo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado sea por siempre. Santo es tu nombre, Señor. Gloria a ti, Señor. Del mismo modo, y acabada la cena, tomó el cálice, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cálice de mi sangre, sangre de la alianza novia eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, programamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálice de salvación, y te damos gracias por que nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Soria, todos los pastores que unan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que tuvieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelo, vas a contemplar la luz de tu rostro. Te de misericordia de todos nosotros y así, como haría la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuando vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo combatir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Inipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios, y el amado de nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos ahora con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre líderes del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz de este joven pastor estoy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme tu palabra, concederle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. En el amor de Cristo, compartan un signo de paz. Señor Jesucristo, que la paz a tu iglesia, a tu cordero, cordero, cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh cordero, cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarda nuestra alma para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Aunque pase por las turbias aguas, y me sienta débil o en soledad, a tu lado yo tengo confianza. Tu presencia me acompañará, yo creo en ti, Jesús e Eucaristía, la inmensidad presente en el altar, tu amor por mí, me vuelve la alegría. De mano de María, aquí estoy para adorar. No hace falta que digas palabras, conoces mis pensamientos. Señor, ante ti se desnuda mi alma, me rindo a ti, Dios eterno. Yo creo en ti, Jesús e Eucaristía, la inmensidad presente en el altar. Oremos. Bien, preciosa canción, yo creo en ti, Jesús e Eucaristía, me la va a enseñar para aprenderlo en nuestra parroquia. Y es una canción que realmente es un canto de verdad católico, porque menciona a Jesús e Eucaristía y menciona a la Virgen María. Así que, muy bien, grábala. A propósito de eso, quiero aprovechar ese momento un momentito. Fíjense, en algunas parroquias, sobre todo la mía, a veces se da el caso, que hay gente que se resiste a comulgar en la mano. El problema, como yo le decía el otro día, a las personas, fíjense, en lo que pasa es que hay una disposición de nuestros obispos durante durante este tiempo de pandemia, que la comunión solamente se puede recibir en la mano, no en la boca. Ahora, cuando pase la pandemia, que todos nos vacunemos, lo que ustedes tienen que hacer es vacunarse y utilizar lo que nos dicen los protocolos, pero sobre todo vacunarnos. Yo sé que hay gente que se resiste todavía a vacunarse. Y yo creo que es mejor, hay más probabilidades de que tú te mueras del COVID y no de la vacuna. Y además, si yo me resisto, yo tengo derecho también, como dicen por ahí, a no vacunarme, porque tú no tienes derecho a infectarme a mí, pues no vacunarte. O sea que, eso es, también tenemos que, y decía el Papa el otro día, que el vacunarse es un acto de amor, un acto de amor. Entonces, vamos a vacunarnos todos, aquellas personas que todavía no se han vacunado. Y después que pase todo esto, ya vamos, ya, como ustedes han visto, se han abierto, se han estado viendo las cosas poco a poco. Ya nos quitaremos la macarilla y comungaremos la mano en la boca, que yo sé que nuestros obispos van a quitar esta disposición. Pero, mientras tanto, en la Iglesia Dominicana, la Conferencia Espicopal Dominicana, ha propuesto y ha dicho, ha puesto esta designación, de que la comunión la recibamos en la mano, por el tiempo de pandemia. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, pero no es que para siempre. Amén. Con alegría y gozo, pueden ir en paz. Deremos gracias a Dios. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios, es como un río de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva. Ay, en mi ser, no te avergüences y alaba a tu Señor, no te avergüences y alaba a tu Señor. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa. Gracias por ver el video.